Bueno, rápidamente con la información, ¿habrá o no habrá toro? Otra vez está en vilo la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral aprobó un acuerdo para que el Consejo General del INE le retire el registro como candidato de Morena porque el partido no entregó sus reportes de gastos de precampaña. El proyecto fue aprobado en votación dividida. Este jueves, por cierto, el acuerdo será votado. Salgado Macedonio respondió en su perfil de Facebook ante la información difundida por diversos medios de comunicación referente a una supuesta omisión de actos y gastos de precampaña. Es necesario aclarar que mi partido Morena nunca registró ante la autoridad electoral ningún proceso interno, más que el referente a la encuesta para definir a su coordinador estatal de los comités de la Cuarta Transformación. Seguimos en la lucha. Pero evidentemente ahí no paró la cosa. Así dieron las reacciones el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó al INE de querer bajar a la mala a 60 candidatos en seis estados del país. El pretexto, que según esto no se entregaron informes de precampaña, cuando en nuestras convocatorias para las candidaturas no se establecen periodos de precampaña, porque en Morena la gente decide a través de las encuestas o de los consensos. En la Cámara de Diputados, legisladores de Morena y PT solicitaron juicio político contra los consejeros electorales Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama por actuar presuntamente de manera facciosa. Tenemos que correr a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, compañeras, compañeros, por más que digan que no es el momento, ¿qué vamos a esperar? Si vean cómo se están comportando ahorita, saben cómo se van a comportar en el proceso, saben cómo nos van a perseguir, saben cómo van a buscar sacarnos a la mala de la carrera electoral. Creo que este es el momento para hacer no solamente un juicio político a Lorenzo Córdoba, sino también unir las fuerzas de los poderes, tanto ejecutivo como legislativo, para que ya organicemos juntos la destitución de Lorenzo Córdoba. Y bueno, ya que estamos en estos menesteres, pero en otros asuntos, la oposición de San Lázaro también destacó que los partidos deben tener la representación que entorgan los ciudadanos en las urnas y que no la que se agandallen, así dijeron, mayorías ficticias o artificiales, como lo hizo Morena. No me cuadra la incongruencia de la instrucción presidencial para debilitar la democracia y debilitar el Instituto Nacional Electoral cuando nos dicen que se presentan bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Ojalá fuesen congruentes. Lamentablemente no lo son. Hay que buscar mayoría, pero a la buena, no por la puerta de atrás. Ustedes están sobrerepresentados en el 61%. No son la mayoría de la población mexicana. Solo votaron 30 millones. Y de esos 30 millones, ni siquiera son los que corresponden al número de curules que tienen. ¡Suscríbete al canal!